Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Team O'Panda y empecemos como siempre por los gritos de guerra. El baile. A ver si debemos mejor. Así. Y la risa. Vamos a los objetos, digo a los objetos, a los hechizos. Vamos a mover la cámara. Ahí está. Aquí estáis viendo cómo se mueve el personaje. Ahí lo estáis viendo. Aquí estáis viendo, vamos a ver, la pasiva. Nosotros tenemos otra attack. Además de la pasiva de la E. La Q. La doble. Otra Q. Una R. Otra R. Vamos a mover a Alistar, que no se ha... No se ha comido la Z. Otra Q. Vamos a la recuperación. Armado y preparado. Y por último la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.